La situación política en el tema de la mujer, anteriormente no se tenía derecho al voto, ahora ya ha cambiado la situación, pero realmente se le está dando lugar. Pues ha habido avances, hay que reconocer los avances que ha habido, ha habido legislación que a veces va tendiente a proteger. A veces quizá estas medidas resultan en contrario y en perjuicio de las propias mujeres, pero se va avanzando, no a los pasos que quisiéramos que se fuera protegiendo todos los derechos políticos de las mujeres, pero hay avances, pero hay que seguir pendientes, visibilizar los casos de violencias en contra de las mujeres, sobre todo la violencia política en contra de la mujer. ¿La violencia más común que ha existido hacia la mujer en los últimos tiempos? Pues bueno, tenemos aquí el tema de México que ocupa los primeros lugares en cuanto a feminicidios, creo que es la expresión más terrible de la violencia en contra de las mujeres, pero de ahí hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la violencia en los espacios digitales, que también la mujer y las niñas son más propensas a sufrir este tipo de violencias, y que a veces quizá se desconoce, quizá no se visibiliza. El Inegi incluso ya empezó a medir este tipo de violencia, y hay una prevalencia mayor en mujeres, que son víctimas de acoso, víctimas de violencia en redes, por WhatsApp, por diferentes medios, y que también ahí el derecho tiene que estar regulando todo este tipo de cuestiones, para garantizarle un espacio seguro también en los entornos digitales, porque lo digital también es real y afecta psicológicamente también a las mujeres y a las niñas principalmente. En el tema de los derechos humanos, ¿en realidad se está ejerciendo ese derecho, como tiene que ser, o hace falta algo más? Pues yo creo que en el tema de derechos humanos, y sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, siempre es ir hacia adelante. Entonces, tenemos que ir teniendo más acciones políticas públicas, para garantizar estos derechos. Entonces, siempre es ir de manera progresiva. Entonces, nunca decimos que ya está garantizado totalmente un derecho, sino que siempre se tienen que ir buscando mejores condiciones.